¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aflojamos el fuego porque aquí o se podría poner un poco de crema de leche, pero nosotros vamos a poner parte del agua de la cocción, que es lo que le va súper bien a... Mientras se va deshaciendo el queso, lo que vamos a hacer es poner la pasta. Exacto. Dale caña aquí. Agua, sal. ¡Oh, qué bueno! Como hacen los puristas. Ahora, yo lo que hago es, retiro del fuego, una vez que el queso ya está derretido, ¿qué pasa? Qué pinta. No, no, qué pinta tiene. Ah, digo. Tengo unas yemas de huevo y vamos a hacer como una especie de carbonara. Entonces, yo ahora pongo las yemas de huevo. Fuera del fuego, importante, porque si no... Sí, se cuajaría y no queda bien. Entonces, luego ya le daremos... Hay bastante temperatura ahora, está caliente. Aprovechamos bien, rompemos estas yemas y fijaros qué aspecto coge. ¡Buah! Madre mía. Dos a tres minutos, o sea, que es súper rápida. Voy a poner un pulizador porque, bueno, es simplemente sumergir en el agua, tenerla un momento. Vamos a picar la albahaca, Javi. Vale. Si cae un poquito de agua de la cocción, mucho mejor. No, tiene que caer, o sea, tiene que caer. Yo ahora le pongo, cojo con una cuchara y le pongo, pues nada, un par de cucharadas de agua de la cocción. Una, una, una. Ya está. Una. Venga. Perfecto, muy bien. Lo habéis visto, ¿eh? Esto es con penetración de hermanos. Y ahora ya simplemente dejamos nada, pues que se adhiera bien la... A emplatar. La salsa. Venga, perfecto. Vale, vamos. Terminamos con unas nueces por encima, que eso le va a dar, lo que decíamos, una textura muy buena. Y después, unas hojas de albahaca. Venga, yo un poquito de aceite de nuez. Yo lo iba a cortar, pero no las corto porque es más bonito entero. Teo. Venga, sí. Venga, yo lo iba a cortar. Venga, yo lo iba a cortar. Venga, yo lo iba a cortar.